Hoy vamos a hacer una cartera con materiales sencillos que puedes encontrar en tu casa. Materiales Cartón de leche o jugo Tijeras Papel contact Cinta de aislar Engrapadora Resorte o elástico Opcionales Recortes de papel para forrar la cartera Instrucciones Después de lavar muy bien el envase y de asegurarte que está completamente seco, corta la parte superior e inferior del cartón, dejándolo lo más recto posible. Pliega los laterales por la mitad hacia adentro. Enseguida, corta aproximadamente un tercio de tres de las caras del envase, dejando completa la otra cara, ya que nos servirá de solapa para cerrar la billetera. Pliega por la mitad, tomando como parámetro la cara más corta. Si gustas, decora con el papel la cara más larga y posteriormente plastifica con papel contact. Para dejar la cartera más resistente, cubre los bordes con cinta de aislar, mitad afuera, mitad adentro, comenzando por los lados más largos. Posteriormente, para comenzar con la solapa, dobla a la mitad y fija por el medio con una grapa, procurando que no quede muy abajo porque tendrás que taparla con un poco de cinta para no lastimarte en el futuro. Por último, en la parte trasera de la cartera, haz un pequeño orificio. Introduce el elástico y por dentro hazle un nudo para que no se safe. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales